Y viernes 23 para llevar a las hermanas y hermanos de Cúcuta más de 20.000 cajas CLAP para ayudar con la situación de extrema dificultad que viven miles de niñas y niños allí en Cúcuta. Además de las más de 20.000 cajas CLAP que vamos a llevar los días viernes 22 y sábado 23, también vamos a llevar pediatras, cirujanos o dentólogos para que hagamos una jornada extraordinaria de atención médica gratuita, algo que es completamente impensable en Colombia en estos momentos, una jornada de atención médica gratuita para que nuestros pediatras vean a las niñas y a los niños, para que nuestros cirujanos puedan atender situaciones concretas que se puedan resolver de manera ambulatoria, para que nuestros internistas, gastroenterólogos, obstetras puedan atender de forma absolutamente gratuita a la población de Cúcuta. Como una demostración de la mano solidaria del pueblo de Venezuela, del abrazo solidario del pueblo de Venezuela para con el pueblo.